Tú estás loca por mamá, melo y yo loco por métetelo Tú quieres singa conmigo porque soy atlético En la cama soy un sádico, te hace venir mi lésico Cuando te maltrato sale con cuello orthopedico Tú estás loca por mamá, melo y yo loco por métetelo Tú quieres singa conmigo porque soy atlético En la cama soy un sádico, te hace venir mi lésico Cuando te maltrato sale con cuello orthopedico Y sonaba on, 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 on Y sonaba on, 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 on Y sonaba on, 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 on Tú quieres ingar conmigo porque soy atlético En la cama soy un sádico, te hace venir mi lésico Cuando te maltrato salo con cuello orthopedico Loca por mamá, me lo digo loco por métetelo Tú quieres ingar conmigo porque soy atlético En la cama soy un sádico, te hace venir mi lésico Cuando te maltrato salo con cuello orthopedico Y sonaba on, 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 on Y sonaba on, 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 on Y sonaba on, 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 on Y sonaba on, 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 on